El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para abrogar la reforma educativa al considerar que el problema de la calidad de la educación va más allá de una evaluación, expuso el legislador federal por Zacatecas, Alfredo Femad Bañuelos. El también comisionado político del PT en la entidad negó a través de un video que este partido se oponga a la evaluación de los docentes, sino que busca promover una reforma que genere calidad integral. Femad Bañuelos objetó que lo que ahora se considera una reforma educativa ha lastimado la situación laboral de los profesores, sin tomar en cuenta que estos son clave en el proceso para mejorar la calidad educativa. Por ello, destacó la presentación de la iniciativa en la Cámara de Diputados que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo realizó el legislador José Luis Montalvo. La iniciativa propone invalidar la Ley General de Educación y las leyes generales del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación Docente a fin de que generar un debate nacional y expedir una nueva reforma educativa. El objetivo de la iniciativa, expuso Montalvo, también es que el Congreso de la Unión expida una legislación reglamentaria en la que se considere la experiencia, el conocimiento y las aportaciones de los docentes, padres de familia, especialistas, investigadores y todos los involucrados con el sector educativo. La propuesta contempla también que a más tardar en seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión expida la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas correspondientes a la Ley General de Educación, Sistema Informativo CISART.